i estamos en vivo calentón regresamos su programa el calentón de herrera estoy quillao y ese pico como voy a discutir ahora con aplausos fuertes al talento de la 28 la fecha bienvenido calentón de herrera gracias por saber que la persona un joven vamos a ver cómo inicia la fecha en la música que te motivó a tu entrada que te motivó tú tenías eso ya planeado la vuelta no en verdad se fue un panameño de usar el cilantro que se murió y de todo que era 28 el cantar y de todo fundió con el lápiz y yo cogí eso de él tú sabes pero ejemplo cuando él estaba vivo y tú inicias de ahí o cuando el segundo no en verdad tú sabes que uno improvisado con él se curaba uno se curaba o improvisado no no cantaba porque él se murió fue cuando empezó a usar el de la ley tiene que ponerte en eso que tú obviamente que se te dice que es tuyo claro claro entonces es bueno amigo tuyo la inspiración ustedes lo que rimaban cositas y después de ahí para adelante empezaste a meter en lleno cuánta música tiene la fecha 4 4 4 entonces tú tienes tu canal de youtube red y que esto ha hecho subido música subió dos temas subidos a porque ese canal es nuevo que el proceso la venda como tiene que es el momento cantar como está la chora y la chan tira o eso está fluyendo a psicópatas claro no es muy bonito la cosa el ambiente pero hay algo que tiene que ser más importante debe de ser humano que digo es dios claro que dios para ti en tu proyecto en qué lugar te adiós el primero de primero mamá me tirando mío ponga dios del primero que siempre está ahí y si dios te sale mañana de semir a fecha cándame ese canto para cristo tú lo vas claro seguro claro no me convierto porque tú sabes que no puedo hacer eso y convertirme para dejar así mismo es así mismo no te convierte pero el tema de dios te salen hola dice pecha creo que me le diría al otro porque como así atención atención señores pese primicia es primicia señores te calentón herrera yo que es mi amigo de todo pero el invitado de hoy tiene derecho a hablar de qué pasó de dar un recuento ahí que lo que pasó con esa vuelta diciendo que estaba diciendo que el tema que me van a sacar ese nuevo con lo cual yo puedo dar todo sáquenme que se te manda duro por mí pero te parás de verdad de verdad para dar así si no buscan los cuantos te van a sacar del tema si para el vídeo usado yo no diga de que la fuente se agravó el tema no es verdad entonces dijeron de que el vídeo del sábado ya así fue de repente así va a sacar el vídeo tardía cuando prepara claro no entonces esto dice señor atención el yo que tú dice que yo que te sacó del tema yo de quien fue la idea del tema que estaba no tú sabes ya en arroyo de los ricos la noche vamos a la cobertura el tema yo tengo el tema que de todos los psicopatas y yo lo hicieron ellos en su vídeo pues tanto que no ricos se meten pastillas no los ricos no mandaban a comprar una pastilla rosada entonces el tema de sacar señores para que te vean yo no sabía de eso está aquí pero usted tiene que a un productor o artista o un vídeo ologo una de las tres quién es el para nosotros pero 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 la tipa en toda la tipa también de este jugo sus el problema yo personalmente quiero que yo que vengan a la tipa y venga tú esa vengan los tres están dispuestos para venir el jueves que vienen a los tres a discutir qué pasó ahí qué pasó ahí yo creo que si él estuvo con una porque yo que pasa claro el tema lo hicieron las muchachas y fueron donde yo que hola a grabar el tema entonces porque se monta en el tema le dijeron a él buscar dinero pasos que no tienen el momento no se lo sacaron del tema y lo grabaron ellos donde ya él había grabado a su parte me imagino que toda su parte ya ahora su parte todo eso es esa parte yo no sé yo que que venga a su declaración no quiere saber de mí me dejó de seguir en las redes sociales de todo pero no importa aquí coño nos matamos con cualquiera entonces sigue hablando del proyecto que viene ahora con la fecha después de este golpe que te dieron no voy a sacar un par de demos que tengo psicópatas ya y uno lo va a grabar donde ver la atención hebreo es que tiene la cobertura la señal hebreo el aspecto de la palabra tú rapeas yo ahora pero daba un par de versos ahí lo que tú tienes por ahí la fluida tuya mi profesión eso fue calibrar el motor 10 para allá me volvió un cingón termine la relación porque no me convenía salgo más de noche que de día tenía un suzuki un puerquito y ahora tengo un baja los pedales son nuevos de caja las mujeres se ven la se funden cuando no da vuelta la manzana y no me pone diablo la fecha la pone uno lo que ha rompido saco de corazón y de culones felipe ni me lo mencione yo personalmente tengo una anécdota de que la persona un joven bajador un joven que siempre está buscando su peso entró a la música por su amigo que falleció más amigos también serán más personas también desde su bloque lo motivaron a hacer eso persia que ha pensado tú después de todo lo que te ha pasado de que te dejan afuera del tema todo lo que ha sido para ti no eso es psicóloga en verdad eso que tengo que hacer lo mío solo ya que sólo es mejor sólo usar porque siempre el otro tiene una demagogia que se pega en el que se ok yo yo tengo cuatro porque ahora que usted pegue para que me ayude a mí exacto exacto si no tú sabes pero si tu mamá que te dice que consejo te da tu mamá el mamá me dice que que siga ahí que eso está bien que haga música cristiana para dios me dicen si no va creyente y ahora pila por mí pero ya en el real hay muchos talentos están pegando otro que están subiendo con cual talento tú te identifica de herrera que tú se mira ese es cierto es el otro en herrera cual tú grabaría que te dé el salto entre ya no no que grabar sino que desde los talentos que hay subiendo que están pegados con cuatro y se mira ese me la nota yo creo grabar con ese o con lución al color el color ese que tú quieres grabar tu primera colaboración y tú la tira voy a hablar con él y ahí que te dice pero el rapero de renombre cual te gustaría que te dan nota que te ha pegado no no todo y tu cancro te pegado me gusta el fulano está el que te denota que hablo con fulano de un palo si grabo comete el diachi cuál es el rapero que que te pone a que te pongan la piel de gallina secreto porque tú sabes que es un poco corto de oro tuviste que nos dio 20 ya va por 21 y el mate está loco por ahí se me está haciendo haciendo el comandante que viene para acá que no la contó ahora no estamos hasta delictivo ni nada ni nada no estamos a todo el activo que no estamos no quita el motor comando espero que mañana la entrega me con mi placa lo mío que viene para el calentón mi dirigente estoy haciendo y calentón también y como se llama el comandante el comandante porque era era comandante este dijo que era comandante el comandante no quitar los tenis no revisar los ruedos toda la barra pero señores como tal señores pero la policía de otro país está pasando por un proceso de desconfianza como siempre pero este muchacho señor ustedes saben delincuentes ustedes saben quién será atrás acá ustedes cobran su peaje en todos los lados en el país entero usted sabe hasta los puntos a donde está todo porque ustedes cobran su peaje porque viene este muñoz y ya el incuestro requisito entonces ustedes a veces por hacer el trabajo lo que se empeora más ustedes es la policía debe de que si él no tiene ningún delito y si no es perseguido por la justicia usted debe dejar de oírlo en cambio en su motor porque quien estamos nosotros te llaman usted llena la cárcel de inocentes y los delincuentes deshaciendo hoy ahorita en olimpo yo venía para acá pasando motor y yo 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 que yo lo vi bajando hacia el patio yo me metí trenca la puerta de la vecina jugadores y separa en una esquina de ellos como que si no andando así en los barrios entonces a eso que te tienen que estar buscando metiendo barrio metido en los cidenciales para ver está pendiente que no traje a nadie y no este joven lo que viene un caso oportunidad que viene a hacer una entrevista que viene a buscar que lo conozca lo que sea de que se destaque aquí que mañana puede ser entrevista por ahí no importa no sé yo creo que la policía tiene que tiene que manejarse mejor comandante de él es mañana señal este vídeo de toma de mi motor su motor la ley de es que eso ahí lo pueden parar pero el general brown y su maldito sistema que simplemente piden su cédula y si no tienen ningún delito tienen que soltarlo a los dos su cédula la pone pero quitaron a ver habrá lo quitaron pusieron un jodio loco de por ahí que viene a mandar lo que y lo quitaron y se fue el tema pique no hay sistema el sistema que estaban promoviendo no está ya porque simplemente pueden parar lo revisa requisa ponen su cédula no tiene nada fecha vaya con yo pero no deben retirar de su motor si tienen todos sus papeles el día ustedes hay que oigan me que cuelo suave no es con la bruteza mira que pasa en diálogo una bruteza abran los ojos oye me eso fue para que abran los ojos director ten de reún construcciones a esa persona como deben referirse hacia los ciudadanos ese andaba igualito que el que mató el niño con un capucho una vaina ya ya va a terminar bube mi cámara ya va a terminar está muy encendido aquí tú sabes no le para que viví a llamar un consejo a todo nuevo talento de herrera que están subiendo ahora están buscando su pegada señores yo personalmente no ando atrás de ningún artista pegado o conocido internacionalmente usted nunca me había medido que calentó que que una falla que estamos que llegando en eso yo no en eso yo mejor me siento aquí que quiera venir que venga yo no no en la monedilla nadie le damos a nadie porque esté claro ni vivo tampoco de esto si usted todavía no está pegado no ha firmado tiene que ser humilde y si usted no quiere venir con un programa no venga pero tampoco venga falta de respeto a esos jóvenes que vienen aquí tiene que entender que ellos ninguno son artistas pegados están creando su camino para poderse pegarse entonces yo me siento con un artista que no es pegado con un joven la fecha que está aquí lo que vamos a hablar desde el barrio de comunicación de que como vamos a echar vamos a conocernos porque eso se trata ahora sí ya está pegado como te fue en la gira para miami como te fue en colombia ahora cuántas fiestas tú tocarte que sacarte de eso que compraste si tú no yo nada de eso que de qué vamos a hablar del barrio del barrio de que tú como tú iniciaste como como tu la vuelta del principio se debemos ser más humilde porque yo me siento mal porque a mí no me gusta falta de respeto a nadie tampoco me gusta minimizar a nadie todos somos iguales todos estamos la misma vuelta que quiera bien el calentón que venga que lo que lo quiera total yo lo vivo de esto estoy desesperado para tener 500 mil seguidores listo desesperado para tener 30 mil suscriptores youtube no se esperaba porque yo no es esperado de tener eso como quisiera pero no estoy desesperado un momento yo no voy a lamber a ningún artista que me emisiones si yo tengo una foto con artistas porque en ese momento andaba con una gente llegó con el artista y ya que está ahí la foto como está pegado tú me entiendes pero yo no ando y que no ven dime el calentón metiendo traño están luchando me encantando tú estás loco no señor yo no otra de eso que quiera ver el calentón que venga si no que no venga presa que viene ahora después de de esta deja que te dejan afuera que siempre me lo decía que andar a peluche que lo cuero es el coño con el discoteca yo rompería que ni burlito ni pero ni cemento que no fue nada los destacamentos tiraron muertos en su centro estoy viviendo en la de cemento viviendo el tigueraje y no pasa nada un consejo a los productores los productores para los talentos y para salir ahí tienen que ser más humildes ustedes no se han pegado y se quieren la última cosa por eso que ustedes cuando se pegan no son felices por ese ego esa vaina tienen que ser humilde y ya ustedes saben la cámara mieta ya señores ya te saben un aplauso hay mucha gente que dice que 28 28 28 de nosotros la manzana tú sabes por el 28 por allá cerca pero el 28 porque el cumpleaños ese día pero el 28 de nosotros de la manzana del calentón la peluche de la manzana de cámaras ya ella en carlito que no te la maquilla ya ni nada ya ni en la cobertura la palabra ya tú sabes yo nos vemos el otro jueves prende entrevistas señores picantes